Sonido corto directamente desde la ronda 88 y la presentación de sonido timbalera allá en lo que es Puebla señores Bueno me voy a presentarles porque esto fue un éxito fue un éxito más con el sello y la firma de sonido timbalera y se va para toda mi gente tienda de Puebla señores el tema que nos dice más o menos así Bendito sea el señor el día 10 de mayo un gran éxito musical de sonido timbalera el tema que se llama y se titula El amor, el amor de la nena, así se llama Y este tema se lo vamos a enviar para mi carnalito Oso Candela directamente desde Los Ángeles, California el tema que se llama Éxito, éxito, éxito So, 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 sonido timbalera ¡Ay, güey! Así se llama señores El amor de la nena Está para el famosísimo Califas Y su compadre El Sinaloa Es de Puebla Que ya está bien Pedro dice ¡Venga! Si apenas estamos iniciando señores Ella muy bien sabe Que mucho la quiero Y a pesar de eso Yo vivo solo Ahí está para En la donay Chabelita 100% Amor Así baila Cari Rodríguez Así Dios te bendiga Oso Candela Es parte de sonido Alejandro Quesada Timbalera 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 Un saludo para Toda la bandota De la 21 Directamente desde Los Ángeles California Sonido Sonido Oso Candela Está para mis hijas Viviana y Liliana Y Mariana De los de enfrente Directamente desde Iztapasalsa Y Cari Rodríguez Alejandro Quesada Timbalera 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 ¡Ay, güey! ¡Qué sabor! El amor de mi nena Jairé ¡Qué dada! Timbalera ¡Ay, güey! Ay, güey, mi nena Qué linda está Qué linda está Somito Timbalera Así se llama, señores El amor de la nena Y el 10 de mayo Estuvimos trabajando con sonido master Sonido senki Sonido cortos Y un servidor Directamente desde Tulpetlá Sonido timbalera Sonido timbalera Dios los bendiga mi gente linda Hoy a través de Sonideros.tv Y gracias al señor de señores Florentino Flores Por esta presentación Ya viene el sonido emperador Está para darle a la red ya no Saludos Ya se va el tema Saludos 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 Gracias por ver el video.